Hola, 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 hola Chalalala, 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 ¿cómo dice? Chalalala, 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 chalalala A ver, tomame, ¿eh? Sabía que toda la banda le gusta cantar. Veamos cómo lo hace. ¿Se puede más suerte? Veamos. Chalalala, 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 chalalala. Fíjense que nos están grabando y ustedes están saliendo a la televisión. Pídale a Alex Lola Mamá prende la tele Allá la banda, la banda para que le cante Ya están todos ustedes en televisión Así es que el que no cante Se ve bien pinche mal Así es que cántele bien fuerte Vamos, una más fuerte ¿Lista cámara? Abuelita, abuelita, una más ¡Buenas gracias! ¡Muchas gracias! Para toda la banda que quiera escuchar a la cantante de Calva Ahí no pueden escucharla en Exa, Puebla ¡Puta madre! Yo pensé que nada más en el DF Pero bueno, si esta tarde hay policías aquí Pues lo siento Si ya se me hizo trabajo, no es para ustedes Esta rueda de fobia Dedicada al abuelo Gracias por cantar en nuestro disco Eso se llama Perra Policía ¡Buenas gracias! ¡aconucha pataleciná! ¡Puebla pelicía! ¡Gracias! 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 Terra Policía, Policía, Terra Policía ¡Muchas gracias! 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 Solo por ti, solo por ti Solo, solo por ti Para la madre que se pregunte donde sabe Bernatio Carta se los voy a presentar Les pido la puerta aplauso atrás en la vendería de Brest ¡Jorge Banqueo! ¡Jorge Banqueo! Pues a la madre que se llama Miguel Hernández Y me llamo por un chingo de rato más Para toda la banda La cantante Carlos Ignacius Solo por ti, amor Solo por ti Solo por ti Muchas gracias a la banda de Pueblo Chino Puebla Pueblo Chino Pueblo Chino Pueblo Chino Pueblo Chino